Necesito una espelada Pa' ponerme en relación Y comienzo de volar Quiero todo que algo quiero Me conozco, me conozco Y en la temporada yo fui Con billetes de regal Lo que yo daría yo pienso Unas veces nos vamos a ganar Otras veces nos vamos a ir riendo Ya me tienes que ir a ver Todo lo que tengo aquí Voy a hacer un desuevo Y ya me tienes que ir a ver Ya me tienes que ir a ver Todo lo que tienes que ir a ver Ya me tienes que ir a ver Todo lo que tengo aquí Fríos en la batalla Llévame hacia arriba Vienes la garganta Están ya, tan tierno Siente esta vida Toda la esperanza Pásala, pásala aquí Ahora sí, que vengas por acá Habitamos todos mis padres Qué bonitas las flores bonitas Es la vida en quien se acabe Pero se ve que sopan Las heridas que nos van a ser Es la vida en quien se acabe Porque me controla la gana La ley de gano, la guacho Es por eso que me trajo Por hacer con un saco aquel Que me cumple mis santos La ley de gano, la guacho